Bienvenidos a Barnhill, mi nombre es Rob Barnhill, y estoy orgulloso de ser parte de la tercera generación de esta empresa. El hecho de que ahora seas parte de nuestro equipo es evidencia de que compartimos valores fundamentales, siendo la seguridad uno de esos valores esenciales. Esperamos que cada individuo realice su trabajo de manera segura y que cada uno cuide de sus compañeros de equipo y espere lo mismo a cambio. Nuestro objetivo es que cada empleado y cada subcontratista regrese a casa al final del día igual o mejor de lo que llegaron por la mañana. Prometemos proporcionar las herramientas y la capacitación necesarias para realizar tu trabajo de manera segura. Si alguna vez tienes alguna pregunta o preocupación, por favor acude a tu gerente. Si tu gerente no puede resolver tu inquietud, por favor acude a otros miembros de la gerencia. Incluyéndome a mí, estaré más que feliz de ayudar. Nuevamente, gracias por unirte a Barnhill y por favor, no aprendas sobre seguridad por accidente. Cuando entres a cualquier proyecto de Barnhill, lo primero que debes buscar o preguntar es sobre el plan de acción de emergencia. Familiarízate con él. Asegúrate de preguntar y entender las rutas de evacuación del edificio y cómo acceder a ellas. En caso de una evacuación de emergencia, debes permanecer en tu punto de reunión hasta que Barnhill te haya autorizado a salir. Localiza el botiquín de primeros auxilios más cercano y asegúrate de que esté completamente surtido. Además, averigua quién está capacitado en primeros auxilios y RP. Cuando estés en un sitio de trabajo, hay químicos a tu alrededor. Cada químico debe tener una hoja de datos de seguridad, SDS, que explique los peligros que presenta. Una lista de los químicos debe estar en todas las oficinas de Barnhill para referencia. No queremos que ocurra un accidente, pero si sucede, repórtalo a tu supervisor inmediatamente. No importa qué tan pequeño sea, los subcontratistas también están obligados a reportar todos los accidentes a Barnhill de inmediato. La dirección y el número de teléfono del centro médico o hospital más cercano forman parte del plan de acción de emergencia, en caso de que sea necesario. Los extinguidores de incendios son críticos para el plan de protección contra incendios del proyecto. Cualquiera que use un extinguidor de incendios debe estar capacitado en el método PAS. Tirar, apuntar, apretar, barrer de lado a lado. Recuerda, cada extintor de incendios debe tener una etiqueta de inspección anual y mensual actual y estar montado en la pared. Se requiere que cada subcontratista proporcione su propio extintor en sus áreas de trabajo caliente. Por favor, deja el extintor de Barnhill donde nuestro equipo lo ha colocado. Ahora hablemos del equipo de protección personal o EPP para cada trabajador. Cada persona debe tener un casco de seguridad, gafas protectoras, camisa con mangas de 4 pulgadas, un chaleco de seguridad clase 2, pantalones de trabajo y botas de trabajo. También se requieren guantes para oficios o tareas con materiales cortantes como el parpadeo, la chapa metálica, los montantes metálicos, la tubería de hierro, la cubierta metálica, el remate, la soldadura y la demolición de encofrados. Si estás utilizando una sierra rápida, una amoladora, vertiendo concreto o trabajando con asfalto líquido caliente, también debes usar un protector facial junto con tus gafas de seguridad. Se requiere EPP adicional para tareas que puedan crear un peligro de arco eléctrico o para soldadura. Recuerda, cuando estés en el trabajo, mantente hidratado durante esos meses calurosos. Es muy importante tomar descansos frecuentes para evitar el agotamiento por calor. Siempre obedece toda la señalización del proyecto y las publicaciones de trabajo, incluyendo los carteles de no fumar dentro de los edificios o donde se almacenen materiales inflamables. La excavación y zanjeo es una de las actividades más peligrosas que realizamos todos los días. Aproximadamente 400 personas mueren cada año en derrumbes de zanjas. Si estás trabajando en excavación y zanjeo, aquí tienes lo que necesitas recordar. Cualquier excavación que tenga más de cinco pies de profundidad debe estar protegida contra derrumbes. Después de que la persona competente determine si el tipo de suelo es A, B o C, se puede elegir el método de protección adecuado. Puede ser mediante el talud, el banqueo, una caja de zanja o blindaje. Si una zanja tiene más de cuatro pies de profundidad, los trabajadores necesitan un acceso seguro. Los puntos de acceso deben estar a menos de 25 pies de donde se está realizando el trabajo. Todos los montones de tierra y los materiales que se instalan en la zanja deben estar al menos a dos pies del borde de la zanja. Cualquier material rodante como tuberías también debe ser calzado. Si estás operando maquinaria pesada con protección contra vuelcos, debes llevar puesto un cinturón de seguridad. Todo equipo con visibilidad obstruida hacia atrás requiere alarmas de respaldo. Si el equipo está retrocediendo cerca de los trabajadores, necesitarás un observador. Recuerda siempre hacer contacto visual con los operadores de equipos. Nunca te metas entre una pieza de equipo y un edificio u otra pieza de maquinaria. Operadores, estén atentos al tráfico peatonal. Sigan la política de observadores de Barnil cuando trabajen en proximidad cercana a equipos y personas. Cualquier bóveda subterránea o pozo de acceso que tenga más de cuatro pies de profundidad se considera un espacio confinado. Coordina con la gerencia de Barnil para determinar si se necesita un permiso y equipo de seguridad vital. Cuando trabajes con o alrededor del concreto, asegúrate de usar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y mangas largas. Esto ayudará a prevenir quemaduras químicas. Recuerda, no está permitido el corte en seco. Usa agua al cortar concreto curado para prevenir la exposición al polvo nocivo y a la sílica. Al trabajar con productos de concreto o mampostería, se debe tener extrema precaución para evitar la exposición al polvo de sílica respirable. Al cerrar, picar, amolar o perforar productos de concreto y mampostería, se debe seguir la tabla 1 de Usa. Todas las herramientas deben estar equipadas con un sistema de vacío integrado o un sistema de suministro de agua. Cualquier varilla de refuerzo, clavijas de forma, tubería o conducto de menos de 2 pulgadas de diámetro que pueda causar empalamiento, perforación o abrasión, debe estar tapado o de otra manera protegido. Toda la energía eléctrica temporal debe tener protección XI, incluyendo cualquier energía suministrada por un generador. Toda iluminación permanente y temporal por debajo de 8 pies debe estar protegida contra daños. Antes de usar cualquier cable de extensión, asegúrate de inspeccionarlo, y eso significa todo el cable. Un cable con cualquier parte de la cubierta dañada, clavijas de tierra rotas, alivio de tensión inadecuado o cualquier otro daño podría exponer a un trabajador a electricidad viva y debe ser retirado del servicio de inmediato. No olvides que todos los enchufes y apagador de luz requieren placas de cubierta. Previene tropiezos con los cables colgándolos con ganchos en J en las paredes. El procedimiento de bloqueo y etiquetado es un requisito para prevenir la liberación de cualquier energía almacenada inesperada, no solo eléctrica. Esto podría incluir gas, vapor, agua o el mantenimiento de equipos. Antes de ser energizados, todos los paneles eléctricos temporales y permanentes necesitan tener todas las puertas y tapas de los huecos instaladas y aseguradas y tener la señalización adecuada. Por favor, consulta con el superintendente de sitio de Barney para los requisitos específicos del proyecto sobre trabajos energizados en caliente. Las barandas de protección son siempre el método preferido de protección contra caídas. Cualquier trabajador que utilice un sistema personal de detención de caídas como protección debe estar capacitado en el uso adecuado de los dispositivos. Cualquier hueco en el sitio debe estar protegido, cubierto y etiquetado como hueco. No remover. Los puntos de anclaje para la protección contra caídas deben tener una capacidad de al menos 5.000 libras. Entendemos que elegir un punto de anclaje apropiado puede ser desafiante. Si necesitas ayuda, por favor pregunta a la gerencia de Barney si no estás seguro de cómo protegerte a ti o a tu equipo adecuadamente contra una caída. Cuando estés a más de seis pies sobre el suelo, se requiere protección contra caídas del 100% o siempre. Un sistema personal de arresto de caídas siempre es requerido cuando se trabaja en una plataforma elevadora de tijera o de brazo. La puerta de entrada o la cadena deben estar aseguradas mientras estén en operación. Todos los operadores deben estar certificados. Cualquiera que trabaje en una plataforma elevadora de tijera o de brazo necesita llevar una licencia consigo en todo momento. Cuando se trabaja en revestimientos de paredes prefabricadas o paneles o en entregas de materiales a través de aberturas de edificios, se debe instalar cinta de peligro o barricadas debajo. Esto mantendrá a los trabajadores en el suelo alejados de posibles objetos que caigan. Las barandas de protección deben instalarse y mantenerse en todas las aberturas exteriores de ventanas y puertas. Asegúrate de que las barandas estén instaladas a 42 pulgadas y 21 pulgadas sobre el piso terminado. Además, se requieren tablones de protección como parte de la protección contra caídas en estas aberturas. Cuando haya una grúa en el sitio, lo primero que necesitamos es la prueba de una inspección anual, las calificaciones del operador y un plan de elevación. Estos deben ser presentados a barnil antes de que pueda comenzar cualquier trabajo. El radio de giro de la grúa debe estar barricado para mantener a los trabajadores seguros de los contrapesos. Las barricadas deben extenderse más allá de los estabilizadores para proteger completamente a los trabajadores y a la grúa. Cualquier trabajador que toque el gancho de la grúa o que señale a la grúa debe tener una capacitación adecuada en aparejo barra señalización y se debe proporcionar prueba de esa capacitación a barnil como parte de su programa de seguridad específico del sitio. Todos los dispositivos de elevación deben tener etiquetas de capacidad y ser inspeccionados antes de cada uso. Se requiere documentación de esta inspección semanalmente. Las grúas y equipos siempre deben mantenerse al menos a 20 pies de distancia de cualquier línea de energía aérea. La configuración también debe incluir apuntalamiento sólido para los estabilizadores y suficiente espacio libre de las utilidades subterráneas. Una persona competente certificada por OSA debe inspeccionar y aprobar todo andamio antes de cada uso. Una etiqueta verde o roja debe ser prueba de la inspección más reciente del andamio. Todos los andamios deben ser construidos basándose en los requisitos del fabricante o del diseño. Todos los niveles del andamio deben tener un arriostramiento cruzado en el nivel de trabajo completamente tablado. El arriostramiento cruzado sólo puede usarse como barandilla intermedia. Se debe agregar una barandilla superior para protección contra caídas. Además, se requieren tablones de protección en cualquier nivel donde se almacenen materiales o se realicen trabajos para proteger a los trabajadores debajo. Se deben proporcionar escaleras de acceso adecuadas en todos los andamios. Las crucetas no pueden usarse para acceder a ningún nivel del sistema de andamio. Recuerda, cualquier muro de mampostería independiente que tenga más de 8 pies de altura en el sitio debe ser apuntalado para prevenir el colapso. Para todo trabajo de techado, se requiere un plan de protección contra caídas. Cuando sea posible, considera barricadas sólidas en los muros de parapeto o trabaja con nosotros para crear un sistema de barandillas que reemplace el sistema de detención de caídas durante el techado. Si se utiliza una zona de acceso controlado o un sistema de línea de advertencia, debes presentar un plan a barnil y se debe completar la capacitación para todos los trabajadores en estas zonas de exclusión. Cualquier trabajador fuera de la zona de acceso controlado estará asegurado. Todos los materiales de techado deben almacenarse y asegurarse correctamente en el techo en todo momento. Esto evitará que el material se vuele si ocurre un clima inesperado. Los desechos y materiales sobrantes deben ser retirados del techo diariamente. Antes de subirte a cualquier escalera, inspecciónala, verifica las bisagras y los marcos y asegúrate de que no estén dañados. Asegúrate de que los pies estén intactos. Si encuentras algún daño en la escalera, retírala del servicio de inmediato. Asegúrate de que las etiquetas de seguridad del fabricante estén pegadas a los marcos de la escalera y asegúrate de que la escalera esté completamente abierta antes de subirte a ella. Nunca te pares en los dos últimos peldaños de una escalera. No trabajes en una escalera cerca de un borde principal o un eje interior sin protección contra caídas. Siempre que uses una escalera extensible, asegúrate de que se extienda tres pies más allá del punto de acceso y esté asegurada de vuelta al edificio. Las áreas en la parte superior e inferior de la escalera deben permanecer despejadas en todo momento. No te pares en el riel medio o en el riel superior de una plataforma elevadora de tijera. Cuando estés trabajando dentro de una plataforma, mantén la cadena de seguridad en la entrada de la plataforma abrochada todo el tiempo. Nunca operes una plataforma en una superficie que no esté nivelada. Puede hacer que la plataforma se voltee. Si vas a trabajar en zancos, tienes que revisar el suelo a tu alrededor antes de subirte a ellos. Si hay algún hueco o material en el suelo que pueda hacerte resbalar y caer, tienes que eliminarlos y cubrir los huecos. Mantén siempre las barandillas de protección en los huecos de los ascensores interiores y los conductos mecánicos en tu área de trabajo. Si faltan las barandillas o deben ser retiradas para completar tu trabajo, por favor notifica a Barnil inmediatamente. Nunca uses maquinaria impulsada por gas dentro del edificio. Consulta a Barnil para opciones que proporcionen ventilación o simplemente usa herramientas eléctricas. Asegúrate de que haya un plan de control de tráfico y señalización en su lugar antes de todas las operaciones de señalización. Cuando te acerques al derecho de paso o trabajes en calles públicas, debemos seguir todas las reglas y regulaciones de la zona de trabajo. Es importante. Los dispositivos adecuados de control de tráfico, incluyendo señales, barriles o conos, son críticos para la seguridad de los trabajadores y el público que viaja. Se deben instituir precauciones especiales para cualquier trabajo en carreteras durante la noche. Siempre enfrenta el tráfico que viene cuando estés involucrado en el control de tráfico. Nunca le des la espalda al tráfico que se aproxima. La Comedus Color Seguridad. Gracias por ser parte de Barnil. Y por favor, no aprendan sobre seguridad por accidente.